La cultura ribereña saltó a la vista tras los mágicos movimientos de la cumbia. Son de negros, fandango y una variedad de estilos musicales que nos recordaron somos del Magdalena Medio. Por primera vez un grupo de danzas llega a un teatro con un espectáculo completo de una hora y 45 minutos y el teatro estaba lleno. Queremos agradecerles al pueblo de Barraco Bermeja por todo su respaldo, por haber asistido a participar de Río Milenario. Creo que es un camino muy grande que nos queda y que abrimos hoy para que la danza sea importante en el territorio. Danza Yuma con su estilo se encargó de exaltar la importancia del río, las tradiciones y enseñanzas que deja este en su paso en cada poblador de la región. De verdad que se sintió un poco de presión, pero pues cada vez que desarrollamos estas actividades nos llenan de emoción, de entusiasmo y pues acabar mejorando la cultura de Barraco Bermeja, incluyendo a Ver Teatro, gracias también a Ver Teatro, a Grupo Yuma y a todos mis compañeros que también atribuyeron a este gran evento. Durante una hora y 45 minutos los asistentes se deleitaron con el mejor espectáculo de danza y fue aplaudido el grupo juvenil Danza Yuma, orgullo de Barraco Bermeja. La verdad me pareció muy excelente el trabajo del profe Carlos Alberto, en realidad teníamos años de años de no asistir a un teatro, de presentar todo el trabajo que Carlos presentó hoy, como la danza. Fue excelente tener estos espacios de cultura, de danza, para demostrar el talento barramejo, barranqueño de nuestros artistas, bailarines y la importancia que esto genera en nuestra sociedad. Entonces estuvo espectacular el acto de danza hoy de Río Milenario en este espacio tan chévere. Esta muestra artística y cultural espera ser expandida en cada una de las municipalidades en la región del Magdalena Medio.